Neumonía que vive en la comunidad. Estoy grabando la clase. Un tema bastante importante porque es una patología frecuente en medicina interna en general y en hospitalizados. Más aún ahora con el contexto en el que estamos viviendo. Los temas que se van a tocar, algo de epidemiología, fisiopatología, etiología, patrones radiológicos de neumonía. Es importante que sepan diferenciar. Algunos gérmenes, no es tan específico esto, pero me pueden dar atribuciones radiológicas distintas. El concepto de neumonía aspirativa, complicaciones que estas puede tener, diagnóstico de la neumonía. Siempre en una enfermedad tienen que saber qué es la enfermedad en sí y también tienen que evaluar la severidad. Porque dependiendo muchas veces de la severidad de una patología, vamos a dejar alguna terapéutica, que es lo que se ve al final. Son los puntos que se van a tratar entonces. Definición de neumonía, inflamación de paréntesis pulmonar debido a un agente infeccioso. Acá en la biopsia que pueden notar, van a ver en la mitad de la izquierda, acá un infiltrado, inflamatorio polimófago nuclear. Y esta enfermedad ya se conoce desde hace muchos años como una patología frecuente y que trae muchas complicaciones. Mortal para el ser humano. Mortal sobre todo en edades avanzadas. Bien sabido, pacientes de más de 80, 90 años con neumonía, es muy probable que hayan complicaciones. Es una de las principales causas de complicaciones en pacientes ansiosos y mortalidad también. De este cuadro, sobre todo, miren acá, es frecuente, más frecuente en extremos de la vida. Menores de 5 años y pacientes adultos mayores, más de 60 años. Son los dos picos de incidencia. La enfermedad, como les mencioné, es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, entre las 10 primeras causas, sobre todo en pacientes ancianos, ¿no? Y es la principal causa de mortalidad por enfermedad infecciosa que se conoce. No es tuberculosis, no es el VIH, es una neumonía bacteriana, simplemente. Evidentemente, los picos de incidencia están acumulados en edades extremas. Menores de un año y más de 60 años. Entonces, es importante esto, ¿no? Siempre que tengan una patología, saber en quién se va a presentar para poder plantearla. Quizás un infiltrado alveolar a los 20, 25 años podría ser neumonía, ¿no? Pero también hay algunas otras posibilidades, ¿no? Cambia un patrón radiológico alveolar en un paciente de más de 60, 70, lo más probable es que sea una neumonía, por lo que estamos comentando. Entonces, la epidemiología es importante porque nos ayuda a saber en qué grupo vamos a plantear tal o cual enfermedad. Lo siguiente es, ¿cómo llega la infección hacia los pulmones? ¿Cómo es que esa bacteria llega al pulmón para producirme la inflamación y la neumonía? Hay varios mecanismos. No son estos tres únicos, ¿ah? Tenemos microaspiración de secreciones, vía inhalatoria, vía hematógena sanguínea, entre los principales. De estos tres mecanismos, el más frecuente es la microaspiración de secreciones de la orofaria. Por esta vía llega el neumococo, hemófilos y los gran negativos intrahospitalarios. Entonces, la principal vía por la cual el germen llega a ese pulmón es la microaspiración, tanto en neumonía comunitaria como intrahospitalaria. Se sabe de que el 50% de nosotros nos microaspiramos por la noche normalmente, ¿ah? Tú te microaspiras, no pasa nada. Como tienes buenas defensas, buenos cilios, etcétera, no pasa nada con esa microaspiración. Pero un paciente anciano que los cilios ya no se mueven como antes, que la tos ya no es como antes, que tiene cierto grado de inmunosupresión, quizás sea más probable que haga un cuadro neumónico. También tenemos como segunda vía importante la vía inhalatoria, vía de transmisión de los virus, como el que tenemos ahora, como el COVID, por ejemplo, influenza también, hongos y agentes atípicos. Atípicos como micoplasma, clamida, legionela, también aquella tuberculosis por vía inhalatoria. Y luego tenemos la vía sanguínea. La vía hematógena, vía sanguínea, principalmente es la vía de diseminación de lo que es esta filococó audios. ¿Por qué es importante esto? Porque casi siempre cuando tienes una neumonista filocóxica tienes una puerta de entrada. La historia clínica empieza por una vía a distancia, por ejemplo, una lesión cutánea, una celulitis, etcétera. Y por vía sanguínea llega hacia el pulmón. Y como es vía sanguínea se diseminen ambos pulmones con filtrados múltiples bilaterales. Vamos a verlo después. Entonces la principal vía recuerda es la microaspiración de contenido del orfaringe. ¿Qué más tenemos? Agente teológico más frecuente. Está de decirles que el agente teológico más frecuente en neumonía comunitaria es el neumococó. Es el agente más frecuente de todos. En segundo lugar, dependiendo de lo que ustedes lean. Podría estar micoplasma en jóvenes, en mófilus, en adultos. Dependiendo de lo que ustedes lean. Y después tenemos todos los demás. Pero el más frecuente es el neumococó, el streptococó. Neumonía. Que es la siguiente diapositiva. Un poco de este germen, que es el más frecuente. Es un diplococó. Un gran positivo encapsulado. Y justamente que es el principal factor de virulencia. ¿Esa cápsula qué es lo que hace? Esa cápsula hace que este neumococó no pueda ser ni fagocitado ni opsonizado. Por eso que es su principal factor de virulencia. Según esa cápsula. Tenemos más de 90 tipos de este germen. De los 90 tipos de este germen. Los 23 primeros tipos. Son los que producen enfermedad por más frecuencia. ¿Ya? De esos 90 tipos. El neumococó más. Digamos. Peligroso para todos. ¿Cuál es? El tipo 3. El tipo 3. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula más. Es más gruesa. Se puede decir. Es lo que produce. ¿Cuál es el que haré más frecuente? Su principal factor de virulencia. El esputo característico de la neumonía neumocóxica. ¿Cuál es? El esputo. Es rumbroso. Con H. Es el esputo característico de la neumonía neumocóxica. Es un esputo medio sanguinolento. ¿Qué me da a nivel radiológico? Una consolidación lobar. De un solo lóbulo. Por lo general. Pueden ser más. Pueden ser más. Pero es lo clásico. En base. Se suele presentar. Quizá acá. En la radiografía. De pectoras. No podamos ver con mucha claridad. Lo que es. En el bronquorama aéreo. Pero en la tomografía. Y lo que también deberían ver acá en la placa. Obviamente por la foto no se ve bien. Es eso que es la tomografía. Van a ver un fondo blanco. Y perder eso en la tomografía. Este fondo blanco significa los alveolos llenos de pus. ¿Ya? Material inflamatorio. Purulento. Y en ese fondo blanco van a ver esos aéreos. Los bronquios llenos de aire. El bronquorama aéreo se llama eso. Ese bronquorama aéreo no es patognomónico de neumonía. Me indica un infiltrado alveolar. Un infiltrado alveolar. Significa que en el alveolo hay líquido. Ese líquido puede ser agua. Puede ser sangre. Puede ser pus. En la neumonía suele ser pus. Entonces ya saben cómo se presenta la neumonía neumocósica. Me suele dar cuadros agudos. De pocos días de evolución. Difícilmente un paciente venga pues con más de dos semanas. Una semana. O sea, viene con pocos días de evolución. Es puto herrumbroso. Como les mencioné. Y la consolidación global. Ahora, este neumococo no solamente me produce neumonía equiríaco en la comunidad. No solamente eso. También me puede dar otras patologías. Donde también figura como la principal causa. Por ejemplo, es la principal causa de neumonía en VIH. VIH en un compromiso pulmonar. Puede ser neumocistis. Puede ser tuberculosis. Puede ser hongos. Puede ser neumococo. Pero lo más común es neumococo. Y el cuadro suele ser agudo. En cambio, tuberculosis, neumocistis. Me dan cuadros sobre todo supagudos acrónicos. Padros agudos, neumococo. También es la principal causa de sinudas. Diotitis media aguda. El principal causa neumococo. Si se dan cuenta, en la tomografía anterior. Aparte de la consolidación. Había un poco de efusión pleural. Un poco de líquido por acá. Compañen acá no hay nada. Casi un poquito de líquido. Derrame paraneumónico se llama eso. Esta efusión paraneumónica. Acompaña el 50% de las neumonías por este germe. Y por lo general es un líquido inflamatorio. Pero estéril. Estéril. No hay un sobrecrecimiento ahí de gérmenes. Como es inflamatorio pero estéril. Cede en la mayoría de casos con antibióticos. Antibióticos y ceden sin mayor problema. En muy pocos casos ese paraneumónico se complica. Y llega a MPM incluso. Eso no sucede normalmente. Puede pasar, pero no pasa. También el neumococo es la principal causa de meningitis bacteriana. No es el meningococo. Es el neumococo justamente. También es causa importante de peritonitis bacteriana espontánea en síndrome nefrótico. Ya saben que lo más común de la PVE es en síndrome nefrótico. Si es por E. coli. Pero el neumococo es participante en síndrome nefrótico. Este cuadro clínico. También que es importante el neumococo. Es la principal causa de sepsis en pacientes sin vaso. Si tienes una historia clínica, una pregunta de examen, un caso de la vida real. Con un paciente que no tiene vaso por una cirugía o por otro motivo. Y hace sepsis. Lo más común es que sea ese neumococo. También era el principal germen que sobre infectaba la influenza. La neumonía por virus influenza. Es sobre infectada por neumococo también. Y en ocasiones, sobre todo en muy niños y en muy ancianos, muy niños sobre todo, me fue a dar un infiltrado redondeado. Vamos a ver por qué. Entonces son las patologías en las cuales neumococo puede participar como el principal agente causal. No solo en neumonía querida en la comunidad. Miren este cuadrito. Acá se dan cuenta de que la principal causa de sepsis post-esplenectomía es neumococo, de lejos. Y más abajito, hemophilus influenza. Ese cuadro es del 2009. Antes del 86, o sea, 80, 70. Probablemente el cuadro era al revés. Probablemente la principal causa de sepsis post-esplenectomía era hemophilus influenza capsulado. ¿Qué pasó? La inmunización, la vacunación contra hemophilus, hizo que esto casi desapareciera. Y ahora el más frecuente en este contexto es neumococo. Entonces, antes del 86, la causa principal de sepsis en pacientes sin vaso era hemophilus influenza. Por la inmunización es que este germen ya casi no se ve ahora, es neumococo en este contexto. Entonces, acuérdense que el cuadro técnico de la neumonía neumococica es un cuadro agudo, agudo, pocos días de evolución. Difícilmente ven un paciente con dos, tres, cuatro semanas. Eso plantea es otra cosa. El esputo herrumbroso característico y la consolidación global. ¿Cómo digo que es una consolidación? La consolidación porque hay presencia de broncograma aéreo. Eso que ven acá se suele también ver en la radiografía. Generalmente un solo lóbulo me afecta. Base derecha, dicen por lo general. Bueno, también puede ser izquierda. Por lo general. Por lo general. Y recuerden que puede ir acompañado de derrame paraneumónico, que la mayoría de veces es no complicado. O sea, es un líquido inflamatorio, pero estéril. ¿Qué se ve con antibióticos? La mayoría de veces. En algunos casos, derrame se complica, se infecta y en algunos casos llega a MPM. Miren. Consolidación global. Y acá se puede ver mejor el broncograma aéreo, creo. A ver, vamos a ver. Miren, ahí está el fondo blanco. Y en el fondo blanco van a ver como unos espacios aereados. Como unos tubos de aire. Ese es el broncograma aéreo. Broncograma aéreo es diagnóstico de patrón alveolar. Patrón alveolar es líquido en el alveolo. Líquido puede ser agua, sangre, pus. En este caso sería pus. ¿Y qué ven en otra placa? En la otra placa van a ver una anemunía redonda. Llamado así, propio infiltrado redondeado. Limitadito. ¿En quiénes se da esto? Se describe sobre todo en muy niños y muy ancianos. Una de las razones que dicen que me puede dar ese infiltrado es porque los niños tienen poco desarrollo de los poros de con canales del ámbar. Recuerda que los poros de con canales del ámbar me comunican entre los alveolos. Si no los tienes desarrollados, la pus no se puede ir de alveola al alveolo y se queda una consolidación más en esa zona localizada, digamos, incompleta, se puede decir, porque no hay conductos que me comuniquen entre los alveolos. Son formas de presentación de neumonía neumocósica. Esa neumonía redonda no es exclusiva de neumocopo. También me dan otros gérmenes, pero digamos que es la causa más cómoda. Entonces ya saben cómo se presenta neumonía neumocósica. Tenemos hemófilos influenza. Esta podría ser la segunda causa de neumonía que hay en la comunidad, dependiendo de lo que leas. Pero quiero que reconozcan que hay dos tipos de hemófilos influenza. Miren acá. Hay el hemófilos influenza. Capsulado. O tipo B. Y el no capsulado. El hemófilos influenza que ya casi no se ve por la vacuna, por la inmunización, es el que tenía cápsula. El tipo B. Este hemófilos influenza tipo B, con cápsula, ya casi no se ve. Por la inmunización. Y la inmunización, ¿por qué fue hecha? Porque ese hemófilos con cápsula me producía... Aparte de neumonía, me producía meningitis, epiglotitis, artritis séptica, una sepsis, era un desastre. Este germen con cápsula, hemófilos con cápsula, el tipo B ya no se ve. ¿Cuál es el que se ve? El hemófilos influenza no capsulado. El no capsulado sí se ve y es frecuente. ¿Qué tan frecuente es la segunda causa de neumonía? Y también me puede dar sinusitis o titis. Entonces, cuando le decían que hemófilos influenza ya no hay, se refieren al tipo B, el que tiene cápsula. Y ese con la inmunización casi desaparecido. El no capsulado sí es frecuente. Es hasta la segunda causa de neumonía incluso. El infiltrador que me da es multilobar. Miren, infiltrado por acá, infiltrado por acá. Multilobar. Sobre todo este germen se va a presentar, sobre todo en pacientes con patología pulmonar previa, EPOC por ejemplo. También en alcohólicos, diabéticos, ancianos. No estoy diciendo que sea el más frecuente en diabéticos ni ancianos, sino que se presenta más en ellos. El más frecuente de todos, recuerda, siempre es el neumococo. ¿Qué más tenemos? Esta es filococo aureus. Mira acá este cuadrito que dice acá. Siempre abre el antecedente de una puerta de entrada. Bueno, casi siempre. No saben que en medicina a veces no, la palabra siempre no se cumple. ¿Por qué puerta de entrada? Recuerden que este germen, les dije, viaja por vía hematógena. Entonces, va a haber una infección de distancia, una puerta de entrada. Por ejemplo, empezaste con una celulitis, empezaste con una estética séptica, empezaste con una lesión cutánea simplemente. O si quizás el paciente no viene a esa puerta de entrada, pero tiene una ocupación, que me podría sugerir una puerta de entrada. Por ejemplo, es agricultor. Un agricultor se hace lesiones cutáneas a cada rato, puede meterse por ahí. Por ejemplo, algo por el estilo. La cosa que como este germen viaja por vía sanguínea, me da en ambos campos pulmonares. Y me da, mira, miren lo que me da. Vamos a ver la placa acá. Me da nódulos pulmonares múltiples. Múltiples nódulos pulmonares, que son abscesos en realidad, que presentan estos pacientes. Entonces, puede ser un antecedente de puerta de entrada y el paciente viene con un cuadro agudo, con fiebre, esputo, purulento, y en la placa se encuentran múltiples abscesos pulmonares. Unos pulmonares múltiples que se cavitan, se abcedan. También, obviamente, me puede dar lo que son empiemas, grandes cavidades, neumatoceles y más complicaciones. Son neumonías que me comprometen mucho el pulmón. Necrotizantes se llaman estas neumonías. Porque son más de dos lesiones cavitarias abscedadas. Tiene múltiples factores de virulencia. Un factor de virulencia del que se habla bastante ahora, sobre todo, sobre todo, esta filococos aureus resistente, adquirido en la comunidad, no en el hospitalario, es la pantombalentine leucocidine. Esta PBL es un factor de virulencia importante en estas filococos aureus comunitarios resistentes. Esta filo resistente no solamente se encuentra en el hospital, también se encuentra en la comunidad. Y el comunitario me produce esa PBL. Y esa pantombalentine leucocidine o PPLPV me produce necrosis, abscesos cutáneos y pulmonares, por ejemplo. Miren este gráfico. Nódulos pulmonares múltiples. Algunos se cavitan. Se cavitan. Grandes cavidades. Colapso pulmonar, neumotórax, empiemas. O sea, el pulmón no lo... Hay un gran... Un compromiso, digamos, importante pulmonar. Mira la tomografía. Acá ves broncorama aéreo. Es una consolidación, otra consolidación, empiemas, cavidades, múltiples. El pulmón está muy comprometido en estos pacientes. De monías necrotizantes. Eso es lo que tienen que saber, lo que es estafilococo aubios. ¿Qué más tenemos? Klebsiella neumonia, vacilo de Fritlander. Esta Klebsiella se puede comportar como un germen intrahospitalario y también adquirido en la comunidad. Tienen ambos comportamientos. Este germen suele presentarse, es frecuente en alcohólicos, desnutridos, pacientes con EPOC, diabéticos. No estoy diciendo que entienden diabéticos ni EPOC. No. Sino que se presenta en ese contexto. El más frecuente siempre va a ser neumococo. Ya, se ponen diabético con neumococo. El más frecuente es neumococo. Es el más frecuente. Pero a veces esta Klebsiella suele presentar algunas características en particular. Como por ejemplo, me da neumonías del lóbulo superior con formación de absceso pulmonar. Seda. Y el esputo es característico en jarabe de grosel. Platinoso que bota el paciente rojizo. Es la característica. Ahora, ¿cuál es la característica también radiológica de esa Klebsiella neumonia? Que me da neumonías del lóbulo superior muy exudativas. O sea, que produce mucha pus. Tanto es esto, que mira la cisura, me la desplaza hacia abajo. Clásicamente, es lo que clásicamente siempre se ha descrito de la radiología de la neumonía por Klebsiella. Tan exudativa, tanta pus produce que la cisura me la empuja hacia abajo. Neumonía pesada, por eso que le llamo. La cosa más común de esto es que la Klebsiella neumonia es lo que históricamente se repite siempre. También se ha visto por neumococoyo. Entonces, se presenta en un contexto de un paciente diabético. No estoy diciendo que sea el más frecuente en los diabéticos. Sino que los que tienen que usar la cisura deben tener ese antecedente por lo general. Hemos visto entonces por gérmenes, patrones radiológicos. Mira, neumonía neumocósica, media consolidación, lobar. Generalmente en bases, generalmente. Hemófilus consolidación multilobar. Mira, acá, acá y por acá también parece. Estafilococo aureus. Mira, me da abscesos pulmonares múltiples. Mira, me da cavidad acá, cavidad acá, una consolidación con su cavidad, otra cavidad. Y acá, nivel hidroaéreo, ¿no? Empiema seguramente. Tu pulmón lo destruye. Y recuerda que casi siempre hay el antecedente, una puerta de entrada. Y primero comparen esta cisura de neumocococo. Comparen la cisura de neumonía neumocósica, media recta, ¿no? Y comparen la cisura de una neumonía por clepsil. Hacia abajo, ¿no? Abombada hacia abajo. Desplazamiento cisural. Neumonía pesada. Desplazamiento cisural. Y si tienen buen ojo, podrán ver acá. Mira, podrán ver que la consolidación no es homogénea. Acá hay un aripodensa al medio. Un aripodensa al medio quiere decir que la lesión se está cavitando, media también a su pulmón. Son los patómenes radiológicos de neumonía que tiene la comunidad. A ver, pregunta. Vamos a hacer una pregunta acá. 75 años, diabético, hace 3 días, presenta 2 fiebres y dificultad respiratoria, sospecha de neumonía. ¿Cuál sería el agente teológico más probable? ¿Qué me responden acá, chicos? Tienen el chat para responderme. ¿Qué responderán si les pongo esa pregunta en el examen? ¿Qué pondrán, por ejemplo? Perfecto. Anfijo el concepto. En todos los pacientes, en todos los pacientes, el agénito más común es neumococco, adquirida en la comunidad. Esta pregunta la puse hace unos años, ¿no? Y la mayoría me respondió la E, clepsiela. Me reclamaron incluso. No, 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 no. El GER más frecuente siempre es neumococco. Diabético o no diabético. Salvo que, salvo que les diga, diabético con neumonía, del lóbulo superior, es por el jarabe de grosella, desplazamiento cisural. Ahí sí te cuento un cuadro característico de clepsiela neumonía. Ahí sí. Pero diabético simplemente es neumococco. Siempre es el más común de todos. Una clasificación clásica de neumonía es plantearlas en típicas y atípicas. Las atípicas son las que no tenían la clásica consolidación lobar. Acá se puede ver mejor la consolidación, mira, broncograma aéreo, un patón algodonoso con broncograma aéreo. Estas neumonías eran causadas por neumococco. Pero las atípicas no tenían, pues, esa consolidación. Tenían un patrón intersticial bilateral. A veces también presentan áreas de consolidación bilaterales, pero sobre todo un patrón intersticial bilateral. Son las atípicas. No presentan esa clase de consolidación. Y estas atípicas, al inicio incluso a la auscultación, no me dan hallazgos. No encuentro crepitantes. A veces no encuentro nada, porque el compromiso es intersticial. Todo eso hace que se llamen atípicas. ¿Cuál es la causa más común de neumonía atípica? ¿Qué se describe? ¿Cuál es la causa más común? ¿Alguien tiene una idea? Me puede poner en el chat. La causa más común de neumonía atípica. ¿Qué me dirán? ¿Qué me puede dar ese tipo de intersticial bilateral? Micoplasma es lo que vas a encontrar en los libros, ¿no? Sí. Te preguntan eso en general. Sí. Micoplasma, neumonía. Pero actualmente, ¿qué estamos viendo? Actualmente, ¿qué estamos viendo? Me viene un paciente, por ejemplo, ahorita que salgo, ahorita es COVID, ¿no? O sea, ahorita un, exacto, muy bien. Ahorita un paciente con neumonía atípica es COVID. COVID, de arranque, ¿no? Y me viene ese cuadro, intersticial. Lo que nos llama la atención, me llama la atención particularmente, es que sí, vemos patrón intersticial, pero a la oscultación sí encontramos crepitantes bilaterales. O sea, también hay inflamación alveolar, edema alveolar también en estos pacientes. No como micoplasma, aunque no encontramos nada. Acá, sí, en COVID, tienes infiltrado intersticial y encuentras crepitantes bilaterales en los pacientes. Actualmente, tú no vas a decir con esa placa micoplasma, pues no, no, no. Actualmente, pones COVID, de frente, no, 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 no. Hablemos de micoplasma legionera, los clásicos. Micoplasma neumonía, gente de Eton, me da cuadros pseudogripales. Cuando digo pseudogripales, me refiero a que tienen, por ejemplo, cefalea. Los atípicos vienen con cefalea intensa. Cefalea intensa, malestar, fiebre, dolor faringeo, o sea, cuadros pseudogripales, artralgias, mialgias. Tos seca, tos seca porque son intersticiales. Los cultas, probablemente al inicio no encuentres nada, porque es intersticial. Y luego ya vas a encontrar quizás algunas alteraciones a la ocultación crepitantes y bilantes incluso. Bueno, ¿qué más es característico de ese micoplasma? Que me suele desarrollar mucha autoinmunidad en el paciente. Se puede presentar como complicaciones, por ejemplo, un Steven Johnson, Gillian Barret, mielitis. Anticuerpos fríos también me desarrolla ese paciente. Anticuerpos fríos. Y los anticuerpos fríos que aparecen inducidos por micoplasma pueden ser causa de anemia inmóltica autoinmune por anticuerpos fríos. Se describe eso, ¿ya? Anemia multica por anticuerpos fríos por micoplasma neumonia porque me induce desarrollo de autoinmunidad. ¿Cómo se maneja micoplasma neumonia? Macrólidos o levofloxacino, dependiendo del patrón de resistencia, ¿no? Generalmente los asiáticos, los chinos, para variar, son los que tienen resistencia a los macrólidos. No se sale a levofloxacino. Nuestro medio, asicina, claretromicina. Recuerda que acá se da lo que es la clásica disociación clínico-radiológica. O sea, clínicamente no auscultas nada o algo mínimo y radiológicamente puedes encontrar este patrón intersticial bilateral. En el COVID no es tanto así, no se cumple tanto esto. O sea, encuentras sin filtro intersticial, pero en el COVID tú no auscultas y sin encuentras crepitantes. O sea, ya hay inflamación a ese nivel alveolar, edema alveolar. El otro agente atípico clásico es la legión de la neumófila. Este germen legionera vive adentro de amebas de vida libre. Y las amebas de vida libre se encuentran en el agua estancada. Agua estancada como la que se encuentra, por ejemplo, en los conductos de aire acondicionado. Entonces el germen vive de la vida libre, que está en el agua de los conductos. Tú prendes un conjunto de aire acondicionado y el germen se va para el aire, para varios sitios. Y ahí viene el contagio, ahí viene el cuadro clínico. Por lo que siempre, casi siempre, bueno, te van a referir acá a un antecedente de contacto con conductos de aire acondicionado. No te lo van a decir de frente, pero por ejemplo, te dirían, pues, estuvo en una convención, en un hotel, en una conferencia, en una oficina, no sé. Algo que me sugiera aire acondicionado. Ya, esta legionera neumófila me da dos tipos de cuadro clínico. Un cuadro pseudogripal autolimitado, que se cura solo en unos días, que es la fiebre repontiak. Y el cuadro más severo, la legionelosis. Ese cuadro más severo, ¿por qué se caracteriza? Por una bronconeumonía. Si bien es cierto, es un agente atípico, el infiltrado que me da es mixto, ya, al violar intersticial. Pero, ¿cuándo podré sospechar de esa gente, una seleccionela? ¿Por qué? Porque me da un cuadro de neumonía severa con cuadro extrapulmonar asociado. ¿Qué cuadro extrapulmonar, por ejemplo? Por ejemplo, se describe acá, trastorno de conciencia, diarrea, hematuria, hiponatremia, miocitis, o sea, varias complicaciones. Diarrea, trastorno de conciencia, hematuria, miocitis, hiponatremia. Quizás tienes una bronconeumonía bilateral con trastorno de conciencia y varias cosas en un anciano. Hasta cierto punto podría justificarlo, no sea, bueno, es ancianito, se sabe si severa, ya. Pero imagínate que tengas un cuadro de ese tipo en un paciente joven, uno de 30 años. Uno de 30 años que después de una convención en un hotel viene con una bronconeumonía de la patada, con razón no de conciencia, con hematuria, con hiponatremia, con diarrea, ahí sí. Tienes un paciente con un cuadro de neumonía de ese tipo, de esa intensidad que no debería tenerla, ¿no? O sea, no justificas. Puedes plantear este ejemplo. Clásicamente, el diagnóstico se establece con antígeno urinario para la región de la plástica. ¿Cómo se maneja? Dependiendo del patrón de resistencia, levofloxacin o acitromicin, atípicos. Dependiendo de la resistencia. Y las clamidias, que son dos principalmente, que también pueden dar cuadros de neumonía atípica. La citacosis por la citacin. Y la neumonía, que se ha asociado bastante con patología coronaria, ¿ya? Tipo infarto semiocardio, bastante asociado. Bueno, ahora, de forma clínica, que tú me digas clínicamente, esto es micoplasma, esto es, ¿no? Es una clamidia. Es complicado, ¿no? Necesitamos la serología IgM para tal o cual agente típico para poderlo identificar. Acuérdense que el antibiótico de elección para ese tipo de germen es la doxiciclina, para las clamidias. Para todas las, todos los gérmenes de ese tipo se manejan con doxiciclina. Ya son los agentes, entonces, atípicos principales que tienen que reconocer. Neumonía por virus. Bueno, antes del COVID, la principal causa de neumonía viral era influenza. Patrones intratriciales. Acá tenemos varicela zoster. La neumonía por varicela zoster tiene una característica, ¿no? Vamos a acercar esto. Mire, me va a dar microcalcificaciones. Microcalcificaciones me da la neumonía por varicela. Por lo que entra en el diferencial de milia. O sea, me da milia, finalmente, micronódulo, ¿no? Microcalcificaciones. Entra en el diferencial de tuberculosis con milia, milia. Antes del COVID, la causa más común de neumonía viral era influenza. Ahora es COVID, que es lo que estamos viendo, ¿no? Igual, tanto COVID como influenza en los cuadros debería darse más o menos una o dos semanas de enfermedad. Lo que estamos viendo con COVID es lo que ustedes ya conocen seguramente. Es más común en varones. Varones cincuentones. Obesos, sobre todo, son los que más sufren con esto. Hipertensos. Diabéticos son las comorbilidades que más se ven, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las patologías que no se está viendo mucho? Y que más bien esperábamos ver. Pacientes con cáncer, por ejemplo. No hay mucho paciente con esa patología con neoplasia, ¿no? No sé que quizás la inmunosupresión de ese tipo haga que el proceso inflamatorio no sea tan intenso, ¿no? Tampoco se ven pacientes mucho con... El VIH. Esperábamos más bien ver, ¿no? VIH COVID, pero tampoco se ven mucho COVID-VIH. En realidad no he visto ningún paciente hasta ahorita con esa condición. Podría ser la inmunosupresión de fondo del VIH que impide que se encienda el asunto. También podrían ser los antivirales que están recibiendo estos pacientes. Algo que también con COVID sería bueno que revisen un poco es las secuelas pulmonares que me está dejando. Tengo varios pacientes hoy día, por ejemplo, que he visto con oxígeno. Ya tienen tres semanas de COVID, eso ya no es COVID, pero siguen con oxígeno y siguen con el filtrado intersticial. O sea, ya no tienen COVID. Más bien es la secuela del COVID. Hay que revisar qué secuela nos está dejando, qué tipo de fibrosis con arco. Eso sería importante para que vayan. Segunda pregunta. 22 años de edad, empieza la enfermedad, hace cuatro días con tos seca, dolor faringio, fiebre, mialgias. Se toma reografía y se encuentra un infiltrado intersticial bilbasal. ¿Cuál es el agente teológico más probable? Si te ponen ahorita COVID, marcas COVID, pero si no hay COVID, ¿qué es lo que marcarías? Paciente joven. Camisen neumococo. ¿Están de acuerdo que sea neumococo? Hemófilus influenza. Acuérdense que neumococo y hemófilus me dan consolidaciones. Patrón alveolar. Y acá el infiltrado es intersticial. Y es un cuadro pseudogripal. Es un cuadro pseudogripal, tos seca, dolor faringio, mialgias. Es un cuadro pseudogripal con infiltrado intersticial, micoplasma, neumonía. Micoplasma, neumonía. Legionela neumófila, acuérdate, por lo general te van a poner un factor de riesgo que me sugiera contacto con conductos de aire acondicionado. Me sugiere. Y el cuadro de... A legionela suele ser un cuadro bastante severo, ¿no? Con complicaciones extrapulmonares. Acá la respuesta sería D. Es un cuadro pseudogripal. Ojo, también la edad es importante, ¿no? Este micoplasma suele afectar a adolescentes, adultos jóvenes, ¿ya? Suele presentarse ahí, adolescentes, adultos jóvenes. Y son cuadros pseudogripales autolimitados muchas veces. Con infiltrados intersticiales. Este, ¿qué les parece? Oficinista de 40 años. Desarrolla neumonía. Se hospitaliza en UCI. Infiltrado intersticial bilateral. Hiponatremia y hematuria. O sea, un paciente joven. No te diría por qué tener esto oficinista. Va a UCI por una neumonía. Por un infiltrado mixto con complicaciones. Está bien. Contexto. Siempre una prueba de examen tiene que ver el contexto del paciente. Contexto a qué me refiero. El background. Escenario. ¿Quién te presenta? Te presenta a un joven, a un anciano, a un diabético, a un renal. Porque a veces ese contexto me guía hacia una u otra patología. En este caso, hacia una u otra respuesta. Es un oficinista, ¿no? A aire acondicionado, a verás. Bronconeumonía. Neumonía esterticial, alveolar bilateral, ¿no? Y uno de 40 te haga eso. Bueno, COVID ahora puede ser, ¿no? Pero cuando no había COVID, uno de 40 te haga ese compromiso. Quizás un ancianito, bueno, lo puedo justificar. Y más aún, compromiso extrapulmonar. La respuesta sería la M. Legión de la neumonía. Muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que es neumonía expirativa. Ahora, ¿cuál es la definición de neumonía aspirativa? Cualquier infiltrado alveolar, alveolar pulmonar, es presente en pacientes con alto riesgo de aspiración de gran contenido de la orofaringe. Acuérdense de que los gérmenes llegan al pulmón por microaspiración. Pero neumonía aspirativa es en un contexto de un paciente con alto riesgo de aspiración de gran contenido de la orofaringe. ¿Quiénes tienen alto riesgo de aspiración? Pacientes con secuelas neurológicas, por ejemplo. Por ejemplo. Y a esos pacientes, si me hacen un infiltrado, tú podrías decir un cuadro aspirativo de neumonía. ¿Dónde se localiza con más frecuencia? Segmentos superiores de lóbulos inferiores, posteriores de lóbulos superiores, para que lo tengan en consideración. Ahora, los agentes de neumonía aspirativa más aislados siguen siendo los agentes comunes. El neumococo, por ejemplo. Sin embargo, sospechamos que en estos pacientes hay gran probabilidad que también se encuentren anerobios. Digo sospechamos que el cultivo para anerobios es bien difícil. ¿Ustedes alguna vez han visto algún cultivo que se les diga que se han aislado anerobios? Eso no pasa, porque son de difícil aislamiento. No se aíslan así nomás. Pero tú tienes que sospechar que están presentes los anerobios en pacientes justamente con de aspiración. Peor aún si tienen una gingivitis crónica. Hay unos pacientes con gingivitis, caries dentales severas, con mucha más razón. Pacientes alcohólicos, con mucha más razón. Secreción purulenta, fétida, cualquier secreción purulenta, fétida, anerobios. Absceso pulmonar. Consolidación que hace absceso, tienes que pensar que están metidos a anerobios. Y mira qué interesante, también dice cultivos negativos. O sea, cualquier secreción peta que tú mandes a cultivar. Y tú mandas pus franca. Si pus franca y tú juras que crece algo. Pero te das cuenta que no crece nada hoy, pero si es pus, porque probablemente hayan anerobios. Porque los anerobios no crecen en cultivo. Bien difícil el aislamiento. Las pocas veces que se han aislado anerobios, estos son los que se suelen encontrar. Lopelotetococcus, Fusobacterium prebotela, son los que con más frecuencia se van a encontrar. Que son los patógenos de la flora oral normal. Seguramente estos gérmenes nunca los has visto que se han aislado en algún cultivo. Porque son anerobios que son de difícil cultivo. Ahora, ¿cómo se maneja una neumonía aspirativa? Aquí están las opciones de antibióticos. Casi siempre activo. Metronidazol, carvapenens, beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué ejemplos me dan de un beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasa? ¿Qué ejemplos me dan? A ver, ¿qué se les ocurre? En un beta-lactámico más un amoxiclagulánico. Muy bien, ¿qué más? Uno, amoxiclagulánico. ¿Qué más? Tienes ampicilina subactam. Amoxicilina ácido clagulánico. ¿Qué más? Y piperacilina. O el tasobactam. Son opciones, opciones de lo que son antibióticos en beta-lactamicos más y no es en beta-lactamasa. Clindamicina, cefositina, que es cefalosporina, ya. De estos, ¿cuáles es que usualmente se sugiere usar? A clindamicina. Esa clindamicina, porque además de cubrirme anerobios, me cubre los gran positivos de la cavidad toral. Lo que, por ejemplo, no me hace el metronidazol. El metronidazol solamente me cubre anerobios y gran negativos anerobios, sobre todo los abdominales. Por eso que metronidazol no se sugiere mucho para neumonía aspirativa. Una clindamicina estaría bien, que puede asociarse, que es lo que se hace acá, asociada a cefterazón, ¿no? Por ejemplo, la cefterazón, pero sobre todo es antibiótico de acá. Digamos que no tengo ese antibiótico, no tengo una clindamicina. ¿Qué opciones tendrían esos pacientes con neumonías aspirativas? Beta-lactámicos más y no es de beta-lactamasa. Estaría bien, por ejemplo, darle amoxicilina acido clavulánico, ampicina suractam o el otro también. Y por último, a los carvapenengos. También son opciones. Meropeneng, inipeneng, por ejemplo, se podrían usar, ¿ya? Juego entonces con esto, ¿ya? Pildamicina de elección alternativas, beta-lactamico más inhibidor de... ¿sabes? O carvapenengos. Metronidazol no se sugiere mucho porque no me cubre los gran positivos de la cavidad toral. Solamente me cubre anerobios. Entonces, Clinda y el resto me cubren anerobios y gran positivos. Acuérdase de que al aspirarse es imposible que solamente sean presentes anerobios. La flora es de varios germes. Polimicrobiana. Por eso que hay que dar un antibiótico con mayor espectro, ¿ya? Tendrase en consideración. Las complicaciones de una neumonía. ¿Cómo se puede complicar una neumonía? Hay varias complicaciones. Vamos a mencionar algunas sobre todo. Lo que es el absceso pulmonar. Y hemos visto que gérmenes me pueden dar abscesos. ¿Cómo se manifestará un absceso? ¿Cómo yo sé que una neumonía se está absegando? Porque la fiebre es persistente y el espulto pulmonar es abundante. El espulto pulmonar es abundante. Fiebre es persistente para ser antibióticos. Tengo que pensar que es un absceso. Si son abscesos pulmonares, tengo que pensar que están metidos anerobios. Ya les he dicho. Presencia de acceso pulmonar es indicativo de presencia de anerobios. Entonces, la cobertura antibiótica tendrá que ser dirigida hacia eso, ¿no? Con lo que les he mencionado. Una clindamicina con cetrazona. Y la duración del manejo del absceso sí es larga. Por lo menos 6 a 8 semanas. Todo absceso pulmonar siempre el esquema antibiótico es más de un mes. En este caso 6 a 8 semanas. Y si el absceso es grande, grande, por lo menos de más de 6 a 8 centímetros, más de eso, podría estar indicada la cirugía en ese caso. Cuando los abscesos son de más de 6 a 8 centímetros. Miren acá, este es un paciente que estaba en mi sala. Tiene un absceso pulmonar, un nivel hidroaéreo. Y miren cómo acá el bronquio se comunica directamente con la cavidad. O sea, toda esa pus salía ahí con la tos, ¿no? Es puto pululento abundante. Una broncorrea, que es lo que se llama. Entonces, tienes neumonía, comienzan a ser broncorrea, fiel, persistente, posibilidad de absceso, ¿no? Una tomografía es lo que se manda ahí. ¿Qué más tenemos de complicaciones de neumonía? Derrame paraneumónico y en pie. Les conté que el 50% de neumonías neumocósicas tienen derrame paraneumónico. Tienen líquido. Pero ese líquido en la mayoría de casos es un exudado estéril. Es un líquido inflamatorio que acompaña la consolidación. Y cuando es estéril, se dice paraneumónico no complicado. Este líquido cede, o sea, no te preocupes, cede con antibióticos. Pero cuando el líquido ya se infectó, se llama paraneumónico complicado. Y si ya hay presencia de pus, es en pie. Ahora, ¿cómo yo sé que ese paraneumónico de no complicado, de exudado estéril, ha pasado un paraneumónico complicado? Facilito, ¿no? Hago toracosentesis, le pido gran cultivo. Y si crece algo, veo algo, ya está. Pero a veces el gran cultivo de toracosentesis no es tan sensible. Entonces, ¿cuál es el indicador más importante, el indicador más importante de complicación de un paraneumónico? El pH en líquido pleural. Tienes un líquido pleural, una infusión paraneumónica con pH menos de 7.2, yo ya asumo que está infectado. Es un complicado. Así no vea nada en el gran cultivo, ¿no? Sobre todo eso, pH menos de 7.2. También, el otro valor también puede ser, pero sobre todo pH. Ahora, ¿por qué es importante de que yo diferencie entre un paraneumónico no complicado de un complicado? Porque el paraneumónico complicado y el empiema se manejan igual. El paraneumónico complicado y el empiema se manejan igual. Recuerda que el no complicado se maneja solo con antibióticos. El paraneumónico complicado y el empiema, aparte de antibióticos, ¿qué se coloca? Tubo de drenaje torácico. Un paciente con paraneumónico complicado y empiema se coloca tubo de un drenaje torácico. Eso es lo que se maneja, aparte de antibióticos. Ahora, ¿cómo se manifiesta un drenaje paraneumónico o un empiema? Acuérdate que por la clínica quizá no puedas diferenciarlo, ¿no? Tienes que hacer la depunción. Es un paciente con una neumonía de mala evolución, o sea, persiste con fiebre, tos, y que a la auscultación comienzan a haber signos de efusión pleural, ¿no? Hay matidez, murmullo vesicular no pasa, entonces pides la placa que tiene esa efusión pleural. ¿Qué será? ¿Paraneumónico solamente o es empiema? Y si es paraneumónico, ¿es complicado o no complicado? Tóra, cosentesis, ahí tengo que hacer. Son las dos complicaciones principales, ya el absceso y el paraneumónico y el empiema. Ahora, esto no siempre ocurre que de paraneumónico no complicado se convierte en empiema, ¿no? No todo empiema empezó por paraneumónico, ¿ya? Y no todo paraneumónico llega a empiema. La mayoría de paraneumónicos no complicados se quedan ahí. La mayoría no llega a empiema. Y algunos empiemas aparecen sin ser paraneumónicos. Por ejemplo, tengo un absceso pulmonar. Ese absceso se rompe a la pleura, va a haber un empiema, ¿no? Porque la pus ahí se va a la pleura sin que haya pasado por lo que acá les indico. Un paraneumónico. O sea, no siempre sucede de que paraneumónico no complicado, complicado empiema. No, siempre pasa así. Se puede presentar un empiema sin ser paraneumónico o lo que siempre pasa que el líquido simplemente se autolimita con antibióticos. Para que tengan eso en consideración. Diagnóstico de neumonía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? Es clínico radiológico. No es microbiológico. Yo no quiero aislar al germen. Clínica de neumonía. ¿Qué datos son importantes? Que el cuadro sea agudo. O sea, menos de una semana de evolución. Menos de una semana con fiebre alta, con tos, esputo, polento, fiebre. Suficiente. Crepitante. Y ya está. Pido placa y en la placa como está acá, miren, veo una infiltrada diolar basal, neumonía. Ya está. Cuadro agudo. No cuadro de tres meses, de dos meses, ¿no? Agudo. Generalmente menos de una semana. Son necesarios exámenes microbiológicos, sobre todo en pacientes críticos que pasan a UCI. Ahí sí lo refieren. Pediremos cultivos, sobre todo cultivos de esputo, antígenos urinarios, sobre todo. El cultivo de esputo, dependiendo de lo que le dan, tiene una sensibilidad de 25%. O sea, se pide en enuncio. En un paciente de hospitalización normal, no se pide. Clínico radiológico. Interesante esta pregunta de acá. Ahora, ¿cuándo indico una radiografía a control? Si mi paciente ingresa hoy día, fiebre, esputo, purulentos, crepitantes, esta placa, neumonía. ¿Ya? ¿Cuándo le pediré una placa de control? Acá hay algo bien interesante. Bueno, en primer lugar, eso vamos a verlo en la siguiente, más adelante, sobre cuándo pedir la radiografía. Porque va a depender mucho de los factores de riesgo de cada paciente. Les voy adelantando eso. Acá, para que recuerden ustedes cómo se hace el nocio clínico de una neumonía, parte de los síntomas, que es un cuadro agudo. Yo busco lo que es el síndrome de condensación. Aplicación disminuida, vibraciones locales aumentadas, a la percusión de algunos hallazgos, etc. Ya, recuerda de que va a haber síndrome de condensación. Si hay complicaciones, se puede acompañar lo que es efusión pleural. O sea, tengo condensación, con signos de efusión pleural, pensar que estoy haciendo un paraneumónico o un empiema, ¿no? Y acá lo que todos hacíamos hace mucho tiempo, ¿no? 33, 33 a los pacientes. Ahora ya nadie hace eso, nadie oculta al paciente a veces. Bueno. Miren, las pruebas de laboratorio con las que se cuentan. Hemocultivo, cultivo, esputo, UAT son antígenos urinarios. Los antígenos urinarios también se sugiere que se pidan en los cuadros severos. O sea, en los pacientes que están en UCI, miren acá. Admisión a cuidados intensivos. Admisión a cuidados intensivos, tú le pides todo. Hemocultivo, cultivo de esputo, antígenos urinarios. Sobre todo en ellos se piden exámenes microbiológicos. En los pacientes usuales de neumonía, de hospitalización, ¿no? No solamente clínica y placa, ¿no? Ya, esto es importante. Acá quería llegar, para que vean cuándo pido la placa control. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo persiste el infiltrado radiológico? Tener en cuenta una cosa. Una cosa es que clínicamente el paciente se cure, y otra cosa es que se cure radiológicamente. Cura clínica, cura radiológica. No es lo mismo. Clínicamente, el paciente a la semana puede que se curaba clínicamente. Ya no tiene tos, no hay puto por lento, no hay fiebre, hemograma, ya salió. Se va de alta. Pero tu infiltrado en la placa de toras puede persistir. No se cura junto contigo, se cura más lento. Miren acá. Acá van a ver los gérmenes. Y acá está hasta cuánto puede persistir el infiltrado radiológico. Mira, vamos a ver lo más común. Neumonía neumocócica sin bacteriemia, sin sepsis. Se demora uno a tres meses en curar el infiltrado radiológico. Y esto va a depender de cada germen. De cada germen. Cuatro semanas micoplasma, mira. Más precoz. Y acá está quienes se encuentran secuelas pulmonares. Secuelas pulmonares. Por ejemplo, esta filococo aureus mencionamos. Esta filococo aureus me deja esos múltiples. O sea, me deja secuelas pulmonares. La mayoría queda con secuelas. Neumonías más comunes como el neumococo me dejan ocasionales secuelas. Entonces, una cosa es cura clínica, otra cura radiológica. ¿Qué sugieren algunas guías? La guía europea. Tomar una placa de control a la sexta semana. O sea, no tomas a la semana, ni a los tres días. A la sexta semana. Y sobre todo, en mayores de siete. ¿Qué pasó? Digamos, un paciente de 20 años. Que tiene una neumonía bacteriana. Sale de alta. Ese paciente no es necesario que le pidas una placa de ese control. Sale de alta. En cambio, un paciente de más de 50 años sí. Se le empieza la sexta semana. ¿Qué pasaría si un paciente de más de 50 años, de más de 50 años, a la semana de la neumonía ya sale de alta. Ya no tiene síntomas, signos mínimos. Pero ese paciente de más de 50 años, a la sexta semana, aún muestra un infiltrado. El infiltrado en la base aún queda. Aún queda. O sea, hace seis semanas ya se curó de la neumonía. Ya no tiene síntomas. Pero pasadas seis semanas, en ese paciente asintomático de su cuadro infeccioso, aún tiene el infiltrado. ¿Qué pueden pensar en un paciente de más de 50 años? O sea, en más de 50 años, que tiene un infiltrado que aún sigue en la placa persistente, digamos, alveolar. Ya no es neumonía, ¿no? Porque ya se curó de la neumonía. Entonces, tienes que pensar que hay algo más asociado. Tienes que pensar que aparte de la neumonía, hubo asociado otra patología. O fue esa patología de fondo que se sobreinfectó. O sea, un infiltrado alveolar persistente, en un paciente de más de 50 años, después de seis semanas, se tiene que hacer pensar en otras posibilidades. Pensar que tenías un cuadro de fondo que se sobreinfectó. ¿Y qué patologías son frecuentes en mayores de 50 años? Mayores de 40 incluso, 40, 50 años. ¿Qué patologías ya suelen aparecer? A ver, díganme. ¿Qué patologías ya tengo que pensar en pacientes mayores de 40, 50 años? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Las neoplasias. No, neoplasias, cáncer, cáncer. Van a revisar ustedes, van a revisar el concepto de neumonía no resuelta. Van a revisar qué significa eso. Son pacientes que tienen clínica de una neumonía, tienen su placa con una neumonía, les das antibióticos a la semana y ya se curaron de la neumonía, pero con las semanas el infiltrado radiológico es persistente. O sea, probablemente sí tuvo neumonía, pero esta neumonía se instauró sobre algo más de fondo. ¿Qué algo más? Puede ser cáncer, puede ser TB, puede ser micosis, puede ser un secuestro pulmonar, puede ser N cosas. Por eso la guía de los europeos te dice, a la sexta semana, placa de control en los mayores de 50 años. Y si persiste ese infiltrado, piensa en otra cosa. Piensa que puede ser un cáncer. No ponen como obligatorio pedir placa de control en los pacientes jóvenes. Placa inicial, si mejora clínicamente, se va a su casa. Pero tengan en cuenta este cuadro, es muy interesante. En unos gérmenes, las secuelas, quiénes me dan secuelas y cuánto dura el infiltrado. Una cosa es cura clínica, otra cosa es cura radiológica. A ver, 50 años, alcohólico crónico, hace tres días, fiebre, malestar, tos con espectoración purulenta, disnea. Taquicnéico, taquicárdico, ansioso poliméico, tirajes superclaviculares, murmullo disminuido, crepitante, sin más cimitaras de dicho. A ver, ¿cuál es la conducta a seguir? Desde el punto de vista de signos y síntomas, ¿qué les impresiona este cuadro clínico? Te viene un paciente a tu guardia, así, alcohólico, con un tiempo de enfermedad agudo, de tres días, con esa clínica, con esos hallazgos, el examen físico, ¿tú qué vas a pensar que tiene el paciente? ¿Qué sospecharás? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo sospecha clínica? Puede ser aspirativa, tranquilamente, por lo que es alcohólico, puede ser, ya, muy bien, ¿y cómo la van a confirmar? ¿Qué le van a pedir? Tomografía, A, demorama, BK, examen directo de esputo cultivo. O sea, sospechas en una neumonía, ¿aspirativa? Puede ser, ¿cómo la confirman? ¿Qué le pedirán? ¿Cuál será la respuesta que marcarán ahí? Esta fue una pregunta de residentado médico, de hace algunos años. ¿Qué le solicitarían a este paciente? Si clínicamente piensan en una neumonía, ¿qué es lo que le solicitarían? A ver, ¿qué le responde? En el chat. Una placa de tórax. Incluso lo del hemograma, bueno, también puedes considerarlo, pero sobre todo, placa de tórax. O sea, esta pregunta me sirve para reforzar la idea de un paciente químico radiológico, es lo que yo busco en un paciente. En un paciente diagnosticado de neumonía necrotizante por una plebsie de la neumonía, ¿cuál sería el hallazgo radiológico característico? ¿Qué me dice? Otra pregunta de residentado de hace unos años. ¿Cuál sería la placa característica de la neumonía proclipsiana? Acceso y desplazamiento sísural. Clásicamente, clásicamente, el acceso es el óvulo superior derecho, clásicamente, ¿verdad? es lo clásico que siempre se pone. El contexto, ya saben, es diabético, EPOC, desnutrido, alcohólico. No es el más frecuente en esos pacientes, pero se presenta en esos pacientes, se presenta en ese contexto. Muy bien. Muy bien. Ya saben cuál es el cuadro clínico de neumonía, saben qué es una neumonía, cómo saben qué es una neumonía, cómo lo confirman. Le llega emergencia, el paciente que les he contado, el alcohólico crónico con su infiltrado al vibrar en la placa, ¿qué hacen con él? Lo mandan a su casa, lo hospitalizan. Entonces, fue una pregunta que se intentó responder con algunos scores que se desarrollaron. Digamos, el score, uno de los iniciales, más importantes, es el de FINE, ¿no? Este FINE me estaba agarrando variables demográficas de examen físico y laboratoriales. Y a cada variable le ponen un puntaje, mira, algunas se suman, una se resta incluso, ¿ya? Y de acuerdo a ese puntaje, decíamos que el paciente estaba en un riesgo de clase 1, de clase 2, 3, 4, 5. ¿De qué? De mortalidad. Mira, conforme aumenta el puntaje y el riesgo, vamos a ampliarlo esto, conforme aumenta el puntaje y el riesgo aumenta la mortalidad en el paciente. Entonces, ¿qué? Como conclusión de esto, que el de clase 1 y el de clase 2, 1 y 2, podían ser de manejo ambulatorio. mortalidad no significativa. De clase 3 para arriba ya debería ser de manejo hospitalario, deberías hospitalizarlo. Bacán, o sea, es algo que nos sirve. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿quién tiene tiempo en emergencia de evaluar todo esto en el paciente, de sacar todo ese puntaje? Es bien difícil, bien difícil en emergencia ver eso. Variables de laboratorio, puntajes clínicos, es bien complicado. O sea, ¿sirve? Sirve, pero es un poquito complicado sacar esto de acá, o sea, todas las variables con todos los puntos. Acuérdense que se suman los puntos y me dice clase de riesgo 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2 podrían ser de manejo ambulatorio, baja mortalidad, 3 y 4 podrían, ya no, eso ya debería ser de manejo hospitalario. El problema con ese score de FI es que es un poquito complicado de sacar, ¿no? Por eso que los europeos en el 2003 sacaron el CURS 65. Es un acrónimo, ¿no? C de confusión, U de URA más de 42, R de frecuencia respiratoria no igual a 30, presión arterial en inglés menor de 90 a 60, edad mayor de 65 años. Solamente son esas variables, nada más. De tal manera que tú sumabas, ¿no? A ver, señor, está lúcido, suburia, frecuencia respiratoria, presión, edad. Tú sumabas los puntos y tenías, bueno, CURS 0 a 1, CURS 2, CURS 3. ¿Qué teníamos? CURS de 0 a 1, mortalidad 1.5%. Este paciente se va a la casa. CURS 2 puntos, mortalidad, mira, de 1.5 sube casi a 10%. este paciente se hospitaliza, necesariamente se hospitaliza. Y CURS 3 o más puntos, mira, de 10 a más de 20%, 22% de mortalidad y 4 a 5 puntos y hay una hermonía severa, incluso un candidato a UCI, o sea, no solo se hospitaliza, sino también pasa a UCI. Entonces, cada variable tiene un punto y tú sumas. ¿Cuál es el problema del CURS? Que no toma en cuenta comorbilidades. O sea, te puede venir un paciente con infección por VIH con su CD4 en el piso, a ver, a ver hermano, estás lúcido, 1 en 40, respiratoria en 25, uy, no, mira, tienes 0 puntos, ¿ah? 0 puntos, uy, mira, acá 1.5% no te hace la casa. Entonces, estas escalas te ayudan, pero ¿qué es lo más importante? Tú, cómo veas a cada paciente, individualmente, de forma clínica. Clínicamente, tienes que hacer tu evaluación individual de cada paciente para decidir quién se hospitaliza. No te cierres y digas, no, tiene CURS, punto, se va a la casa. No, 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 igual, digamos que viene un año de 90 años, a ver, el abuelito lucio dentro de todo, uria baja, bueno, abuelito, tienes un punto, te vas a la casa. No, pues, ancianos igual, los vas a evaluar individualmente, uno, comorbilidades individualmente, o sea, los de CURS me ayudan, pero no me determinan al 100%, importa a mí razonamiento clínico, valoración clínica individual, es lo más importante. Incluso, luego salió del CURS, lo que es el CRB 65, o sea, el mismo CURS, el mismo CURS, pero sin agudio, o sea, eminentemente clínico, confusión, frecuencia respiratoria, presión, edad, eminentemente clínico, que también se puede usar. Ya, digamos que, ya sé que, quién es hospitalista, obviamente, me puede ayudar del, del score de FINE, o el, el CURP, y una vez adentro en el hospital, cómo sé qué paciente va, o no, a UCI, cómo sé qué paciente está complicándose tanto, que requiere cuidados intensivos, y a para eso usamos otros criterios, lo de la ITSA-ATS, ¿qué me dicen? Uno de los mayores, o tres menores, me van a indicar, posibilidad de admisión en UCI, o sea, que debería estar con soporte, ese, ese paciente. No es tan difícil, mira, son varios criterios, se ponen un criterio mayor, obviamente, un paciente que requiere ventilación mecánica, invasiva, y que tiene shock séptico, mira, cualquiera de los dos mayores, no debería estar en hospital, ventilación general, debería pasar a UCI, hoy, o de los menores tres al menos, ¿no? Por ejemplo, urea elevada, neocopenia, hipotensión, entonces, no es tan complicado que tú digas, este paciente está crítico, debe pasar a UCI. Estos criterios ITSA-ATS, se usan para pacientes ya hospitalizados, ¿no? O sea, FI, CUR, clínicamente, y yo sin que se hospitaliza. Y una vez ahí, que yo ya tomé esa decisión de hospitalizarlo, veo, ¿estará para UCI? ¿Estará para hospitalización general? Están para UCI, sobre todo, estos pacientes de acá, ¿no? Acuérdense de los dos criterios mayores, no es tan difícil acordarse de eso, shock séptico, ventilación mecánica, o los otros criterios que me definen un ingreso a cuidados intensivos. Así como hay CUR, FI, ATS, hay un montón de SCORE que ustedes pueden revisar, SMART-COP, SCAP, solamente se los, se los muestro acá, ya los, los, los pueden ver más, adelante, independientemente. Ya, llegamos a la parte final, ya saben cómo diagnosticar neumonía, saben las alteraciones radiológicas, saben qué pedir al paciente, saben quiénes se hospitalizan, quiénes se van de alta, y saben quiénes pueden pasar a UCI. Ahora la pregunta es, ¿cómo, qué le voy a amenizar a los pacientes? ¿Qué antibiótico les voy a dar? ¿Cómo los manejo? Empezamos con el manejo ambulatorio, ya, de la guía del año pasado. La guía anterior, era del año 2005, o sea, hubieron más de, diez, cuatro años, que no hubo guía clínica de neumonía. El año pasado recién se actualizó. Primero, hay que definir, si ese paciente ambulatorio, ambulatorio, tiene factores de riesgo de resistencia. Factores de riesgo de resistencia antibiótica. ¿Cuáles son los factores de riesgo de resistencia antibiótica? Acuérdense bien. Edad mayor de 65 años. Edad mayor de 65 años. ¿Qué más? Uso previo de antibióticos en los últimos 90 días. Uso de antibióticos en los últimos 90 días. Y las comorbilidades. Diabéticos, por ejemplo, renales, cardíacos. Entonces, las comorbilidades. Edad mayor de 65 años. Y uso de antibióticos de amplia. En los últimos 90 días. Cualquiera de esos tres. Me dice que es un paciente con riesgo de resistencia. Si hay factores de riesgo de resistencia. Y va a ser manejado ambulatoriamente. Lo que la guía recomienda son opciones. Una opción que es antibióticos combinados. Puedes dejarle amoxiclabulánico o sefuroxima más macrólido o doxiciclid. Combinado. O sea, puedo dejarle amoxiclabulánico más un macrólido, acitoclaritro o sefuroxima más macrólido. O doxime. O doxime. Una opción. ¿Cuál es la otra opción? Que es una monoterapia. Un solo antibiótico. ¿Y cuál eliges acá? Una fluoroquinolona respiratoria. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas respiratorias las que están acá? Levo, moxigénico. No cipro. Cipro floxacino no cubre grémenes respiratorios. O sea, levo floxacino que es lo que tenemos acá. Son opciones en pacientes con riesgo de resistencia. Terapia combinada o monoterapia. Si no tienes factores de riesgo de resistencia, puede ser con un solo antibiótico. Dependiendo de tu valoración clínica, sugieren amoxicilina, un gramo, cada ocho horas. ¿Qué tenemos como alternativas? Y sobre todo, si sospecho atípicos. Por ejemplo, ¿cuándo sospecharé atípicos yo? ¿Cuándo? ¿A la ocultación de una gran cosa? ¿Cuándo es un cuadro sedoripal? ¿Cuándo es un paciente joven? Y cuando en la placa quizás encontré un infiltrado intersticial, preferiré mejor acitro o claretromicina. Pero si es una clásica neumonía bacteriana, repitantes en un solo lado y lo demás, amoxicilina. Amoxicilina. Es como yo enfoco a un paciente ambulatorio. Siempre como alternativa a macrólidos, van a poner doxicilina. O sea, macrólidos o doxi. Macrólidos o doxi. ¿Cuándo usamos doxicilina? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo podríamos usar doxicilina como alternativa? ¿Qué me dice? ¿Cuándo en vez de un macrólido, por ejemplo, en esta terapia combinada, yo decido mejor a mi paciente darle amoxicilina calaburánico más doxi. No le doy macrólidos. ¿Por qué preferiré doxio? Porque alguien me dice. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Cuando tengo un paciente con síndrome de CUTE largo, CUTE largo, en el electrocardiograma, ya saben qué es eso ustedes, el uso de acitromicina me puede predisponer a arritmias ventriculares. Por eso que con el CUTE largo tengo ese antecedente, preferiré usar doxicilina. ¿Qué hay ahora con el COVID, no? Porque la hidroxicloroquina con acito me prolonga el CUTE. Entonces, en un paciente con CUTE largo de fondo, le meto hidroxicloro con acito, teóricamente incrementaría su riesgo de arritmias ventriculares. Por eso quería el tema, ¿no? De las arritmias. Entonces, en esos pacientes no uso macrolios, uso doxin. Siempre cuando vean terapéutica, tienen la primera línea, lo primero que tú puedes dejar, y tienen tu alternativa, tu segunda línea, por si no puedo dejar lo primero, por ejemplo, acá. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene un CUR alto, un FINE alto, o simplemente veo que tiene que hospitalizarse? Bueno, ¿qué hago con el paciente? Tengo alternativas terapéuticas, tengo opciones terapéuticas. ¿Qué opciones tengo? Beta lactánico más macrólido, o una foroquilona respiratoria. ¿Qué es lo que más se usa? Se usa beta lactánico más macrólido. ¿Qué opciones tengo? Del beta lactánico le puedo dejar ampisulbactán, o cefotaxima, o ceftriazona. Lo que más se usa es ceftriazona. Más acitro, o claritomicina. De ahí habrán visto, van a ver, cuando vengan al hospital, que usamos ceftriacitro, ceftriaclaritro. Pero la guía no dice solamente ceftriacitro, puede ser ampisulbactán también, son alternativas. Eso es uno, es lo que más se usa. La otra alternativa, ¿cuál es? Es una foroquilona respiratoria, levo o moxi. Se sugiere acá, como es un paciente hospitalizado, que es endovenoso. Como no tenemos levo endovenoso, acá no está muy disponible, usamos más lo que es ceftriazona, con acito, con clarito, pero recuerda, tienes otras también alternativas que puedes usar. Siempre hay primera línea y alternativas. Neumonía no severa. ¿Qué hacemos con la neumonía severa? ¿Qué es hospitalista, pero va a UCI? Acá sí, se dan antibióticos, digamos, beta-lactánicos, más macrólidos, o más forloquinolonas. Son alternativas serapéuticas. Puedo optar yo por la combinación de un beta-lactánico, lo que les mencioné, ampisulbactán, cefotaxima, ceftria, más macrólidos, o la combinación de beta-lactánico más forloquinolonas, y siempre respiratorias. La indicación es que esos antibióticos sean todos endovenosos. Es un paciente con sepsis severa. Cuando un paciente está séptico, en shock séptico, en sepsis, la absorción a veces oral ya no es la misma del medicamento. Entonces, se prefiere endovenoso. Hay presentaciones endovenosas de acitroclaritro, sí hay, pero también son escasas de encontrar. Si se pudiera, bueno, es endovenoso, si no viral, ¿qué vas a hacer? Acitroclaritro o fluquinolonas. Acá son opciones, te dan opciones serapéuticas. Ahora, ¿siempre el paciente va a estar con bien endovenosa? No. Esto es importante. Si logras, empezando con bien endovenosa, digamos que empiezas, empiezas con cestria, con un macrólido endovenoso, ¿no es cierto? Y a los tres días, dos, tres días, y hay estabilidad clínica, ¿a qué le llamo yo estabilidad clínica? Que no tengo SIRS, no hay tachicardia, no hay fiebre, no hay tachicnia. Es factible pasarlo a vía oral. Entonces, si digamos que tengo una cefalo exponiendo venosa, lo puedo hacer una moxivía oral, un gramo cada ocho, igualmente los otros antibióticos, ¿no? Si más facilito, empecé con un leoflocasino endovenoso, lo paso a vía oral. O sea, puedes hacer el cambio a vía oral, a vía oral, si logro dos, tres días de estabilidad clínica, o sea, que no tenga SIRS el paciente. Cuando ustedes dejan un medicamento, tienen que preguntarse cuánto tiempo lo voy a dejar y cómo lo voy a monitorizar. Doy un antipertensivo para el que me baje la presión, doy un antibiótico para que se continúe el examen, ¿no es cierto? Bueno, acá yo doy los antibióticos esperando estabilidad clínica en el paciente a las 48 o 72 horas. Estabilidad clínica a qué me refiero, repito, el paciente no tenga síndrome de respuesta inflamadora sistémica, no tenga taquicardia, no tenga taquipnea, no tenga hipotensión, no haya leucocitosis que su PCR baje, estabilidad clínica. Si al quinto día al quinto día ya tengo estabilidad clínica puedo suspender el tratamiento. Puede durar 5 a 7 días en la mayoría de casos. En la mayoría de casos de cuadros adquiridos en la comunidad el manejo va a ser de 5 a 7 días dependiendo de cada paciente. Pero para suspender los antibióticos acuérdense tengo que lograr estabilidad clínica del paciente. ¿A qué le llamo eso? Que no tenga cirrus. Ahora, no todos los pacientes van a durar su antibiótico de terapia 5 a 7 días. Eso se ve individualizado. Por ejemplo, si tengo complicaciones como entiema, absceso, el antibiótico sea por mucho más tiempo, hasta 4, 6, 8 semanas hemos mencionado en abscesos. Si son gérmenes resistentes como pseudomonas tefilocococo aureus con los usos múltiples se da mucho más tiempo. Pero en las memorias comunes y corrientes usuales el manejo es 5 a 7 días. Para suspender el antibiótico acuérdense requiero estabilidad clínica de 2 a 3 días. O sea, 2 a 3 días que no tenga CIRS y obviamente sin oxígeno ese paciente. De todas maneras, para que recuerden la cobertura contra pseudomonas, no es tanto el tema de lo que es neumonía introspitalaria, pero es bueno que siempre recuerden la cobertura antibiótica. Por ejemplo, ¿qué antibióticos recuerdan que me curen pseudomonas? De las cefalosporinas. ¿Qué cefalosporinas recuerdan que me curen pseudomonas aeruginosa? ¿Qué recuerdan? Pueden escribirlo ahí. ¿Qué cefalosporinas recuerdan que curen pseudomonas? ¿Se acuerdan? ¿Cestacidima, que es de tercera y CFPYME? ¿De cuarta y de tercera? ¿Pero cuál? Pues es de acidima, de tercera y de cuarta generación CFPYME. ¿De las fluoroquinolonas? ¿De las fluoroquinolonas? ¿De las fluoroquinolonas, sí? Levo, floxacino. ¿De los aminoglucócidos, cuáles? ¿De las penicilinas de tercera generación, cuáles? A ver, ¿cuáles son las penicilinas de tercera generación? ¿Se acuerdan? ¿Piperacilina con el taso bacán? ¿Piperacilina con ácido clagulánico? ¿Hola? ¿Los carrapenénz? ¿Cuáles son los carrapenénz de questeudomonas? Meropenem, Mipenem y Doripenem. El Ertapenem no cubre pseudomonas. El Ertapenem no cubre pseudomonas. Lo usamos más para infección urinaria, Ertapenem, justamente porque no cubre pseudomonas. Las Itus poseudomonas son raras. Y al dar Ertapenem para Itus, como no cubre pseudomonas, evitamos generar resistencia contra la pseudomonas. ¿Qué antibióticos recuerdan del grupo de los monobactámicos? Monobactámicos, el único es el Astrionan. Astrionan. La indicación única de Astrionan es cuál? Alergia a penicilina. Infección por pseudomonas y alergia a penicilina. Acuérdense bien que, miren, las cefalosporinas, las penicilinas, los carpenem y los monobactámicos son betalactánicos. Son de un mismo grupo, una familia. Céfalos, penicilinas, carpenem, monobactámicos. Entonces, si tengo alergia a la penicilina, teóricamente también tengo alergia a todos. No es así. Los que son alérgicos a la penicilina tienen un 30% de posibilidad de también ser alérgicos a cefalosporinas. Un 5%, un poco más, de ser alérgicos a carpenem y esa reacción cruzada es casi inexistente con el Astrionan, los monobactámicos. Entonces, el antibiótico más seguro de usar en un paciente con infección por pseudomonas y alergia a penicilina es Astrionan. Es su utilidad. Las polimicilinas, ¿cuál recuerdan? De las polimicilinas tenemos a la colistina. Esa colistina se usa ¿cuándo? Cuando tienes resistencia a los carpenems. Pseudomonas que vienen de UCI, resistentes a todo. La colistina puedes usar, por ejemplo. Y la fosfomicina. La fosfomicina solamente es activa en vía urinaria baja, para cistitis aguda, no complica nada más. La mayoría de veces, la mayoría de veces se cura en pseudomonas con dos antibióticos. Haces la combinación de un beta-lactámico con un no beta-lactámico. Ya sabes cuáles son los beta-lactámicos, ¿no? Cefalosporinas, penicilinas, carpenes, no beta-lactámicos. Se combina un beta-lactámico, no beta-lactámico. De ahí han visto seguramente que se usa cetacidima, que es un beta-lactámico, con un ciproflexacid. De todas maneras, para que tengan conceptos de antibiótico-terapia en pseudomona. Revisen ustedes cuándo es que usamos un antiseudomonía solamente y cuándo es que preferimos la combinación. Esta es una de las últimas. Suerte yo de aislar un germen en un ese cultivo. Obviamente voy a dar antibióticos según cada germen, ¿no? Ahí está el cuadro cuál elegiría según el aislamiento de cada germen. Algo que quiero compartir con ustedes es que en caso de cetasfilococo resistente, cetasfilococo aureus meticilino resistente, el manejo de elección es con linesolid, no es con vancomicina. Vancomicina es la alternativa. ¿Por qué linesolid? Por un tema de biodisponibilidad. Llega mejor a pulmón. Linesolid llega mejor a pulmón y tiene menos toxicidad, menos rams. Vancomicina no llega también a pulmón y tiene más rams. Falla renal, por ejemplo, puede hacer. Obviamente en mi hospital no tengo line, dale banco pues también, segunda line. O sea, para que tengan en cuenta eso nomás. Si le ponen un examen de elección, linesolid. Es lo mejor. Un tema de biodisponibilidad. ¿Cuánto del antibiótico llega a pulmón? Acá llega más que la vancomicina. Y rams, presiones adversas medicamentosas. Preguntas. A ver. A 26 años, acude con dos días de enfermedad caracterizada por fiebre. Tos productiva disnea. Al examen se encuentra crepitantes en base derecha. 24 respiraciones por minuto. Hemodinámicamente estables. Satura 94. La placa revela un infiltrado al violar basal derecho. Diga usted la actitud más adecuada en este paciente. Tratamiento ambulatorio con acitro, ambulatorio con cipro, hospitalario con cestrazona, aclaritro. Tuberculosis. ¿Qué hacen con este paciente? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué me dicen? Piensan que puede ser la E la alternativa primero. En primer lugar, porque de ahí todas como que se parecen, ¿no? Pero podría ser tuberculosis así con dos días de enfermedad. Fiebre con dos productivas. Dos días de enfermedad. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Por lo general son cuadros subagudos acrónicos, ¿no? Cuadros más agudos son bacterianos. Entonces, definitivamente no es la E. No parece ser la E. Ya, este paciente de acá, 26 años, que parece una neumonía, filtrar al violar. ¿Qué me dicen? ¿Es para manejo ambulatorio o debería hospitalizarse? ¿Es para manejo ambulatorio o debería hospitalizarse? En primer lugar. Manejo hospitalario, me dices. Mira, es un paciente joven, menos de 25 respiraciones por minuto. Satura más del 93%, ¿no? No hay mayor comorbilidad. Probablemente, lo más aconsejable que sea de manejo ambulatorio. Si es de manejo ambulatorio, ¿qué opciones tienes? ¿Te parece que es un paciente? Acuérdate, el ambulatorio era riesgo de resistencia, sin riesgo de resistencia. Este paciente, al ser joven, entraría sin riesgo de ninguna comorbilidad o resistencia. Entonces, ¿cuál sería tu opción ambulatoria para darle a este? Es un paciente que satura más del 93%, menos de 25, 30 respiraciones por minuto. No tiene suciencia respiratoria, tiene una neumonía. Voy a manejarlo ambulatoriamente. ¿Qué opciones podría ahí yo manejar? ¿Qué me dicen? Por ahí me han dicho cipro. ¿Les parece ciprofloxacino? Para tal caso, si yo doy una foloquinolona, ¿cuál es la que yo daría para manejo ambulatorio? Si yo doy una foloquinolona. Acuérdense que la cipro no me cubre gérmenes de la vía aérea. No lo cubre cipro. Podría ser levo, ¿no? Pero en pacientes sin comorbilidades, acuérdense, teníamos opciones, ¿no? O macrólidos o amoxicilin. Entonces, acá la alternativa sería la tratamiento ambulatorio con acitromicina. Una sería amoxicilina, un amo cada ocho, por ejemplo. Ya saben que el manejo es por 5 o 7 días. Entonces, estamos ante un paciente que no debería hospitalizarse porque no tiene insuficiencia respiratoria, no tiene comorbilidades, es joven. No se hospitaliza, muy bien. Va a ser el manejo ambulatorio. ¿Tiene riesgo de resistencia? No tiene riesgo de resistencia. Acuérdate que el riesgo de resistencia es comorbilidades, más de 65 años. Si no tiene riesgo de resistencia, puede ser manejado con amoxicilina o con macrólidos, según lo que yo vea conveniente. La alternativa sería la A. Y por último, 35 años, infección por VIH sin targa. Sin targa. Acude por 4 días de enfermedad, disney, escalofríos y tos con excretorización purulenta. Placa. Consolidación basal. Satura 90%. Agilitud terapéutica más adecuada. Primero, ¿les parece que es tuberculosis? Una posibilidad es que sea tuberculosis, ¿no? Pero que tú digas de frente, ¿hay que hospitalizarle y hay que iniciar la esquema para tuberculosis? No. Obviamente, por ser VIH es una posibilidad, ¿no? En infiltrado, incluso en VIH no es apical, es en bases a veces, ¿no? Pero que hospitalize y dices que hay apaturopeculosis, no. Ya. Esta paciente debería ser hospitalizada o podría ser manejada ambulatoriamente. ¿Qué me dice? En este caso. En el caso anterior vimos que podría ser manejado ambulatoriamente. En esta paciente, ¿es para manejo ambulatorio o manejo hospitalario? ¿Qué me dice? A ver, respondan. Hospitalario. Tiene comorbilidades, satura menos de número 3, manejo hospitalario. Muy bien. ¿Qué le van a dejar para manejo hospitalario? Contrimoxasol, niponasol, septuazol de aclarito. ¿Cuándo dejarían a un paciente con VIH y neumonía? ¿Qué le van a dejar para manejo hospitalario? Cotrimoxasol, endovenoso. ¿Cuándo le indicarían eso? ¿En qué casos? ¿Cuándo un paciente con VIH que lo hospitaliza por neumonía le indico eso? Cotrimoxasol, endovenoso. ¿Cuándo podría indicarlo? ¿En qué casos? ¿En qué casos voy a indicar eso? Eso es lo que quiero que revisen ya, pero normalmente el cotrimoxasol lo indicamos en neumocistosis. Neumocistosis. La neumocistosis en el VIH me suele dar un infiltrado al viola intersticial, sobre todo intersticial bilateral, bilateral. Y acá el infiltrado es en base. Si les hubieran puesto, van a verlo después seguramente. Que tenéis un paciente con infección por VIH o con infiltrado intersticial bilateral. Ahí tienes que pensar en eso. ¿En qué casos podrán indicar ustedes para manejo de una neumonía? ¿Qué casos, por ejemplo, podrán indicar? Es un antimicótico. ¿Cuándo se usa? ¿El boriconazol cuándo lo usa? ¿Han leído? Van a revisar ya. Boriconazol se usa en casos de aspergilosis invasiva. Invasiva. Van a leer en qué pacientes voy a plantear eso. En inmunosuprimidos, sí. VIH también, pero sobre todo neutropénicos, sobre todo. Son pacientes con neumonías bacterianas, entre comillas, que no mejoran con antibióticos. Si no mejoran, quizás no es bacteria, es hongo. Pensar. Pero tienen todo un contexto único que quiero que lean también. Acuérdense, la causa más común de neumonía en VIH sigue siendo neumococo. Y el manejo hospitalario es el mismo, el estándar que siempre se deja. Más estrazona, más macróleos. La respuesta sería la D acá. Ya saben, cotrimonazol plantearíamos en caso de neumocistosis. Pero el infiltrado sería intersticial o el B intersticial en alas de mariposa. Boriconazol plantearíamos en casos de aspergilosis invasiva. Ya, como es una neumonía común y corriente, mira, septiazona, macróleos. Olvídense que tiene el antecedente. Digamos que viene simplemente por cuatro días de enfermedad por el cuadro que se describe en infiltrado. Saturación menos de 90, es una paciente que tiene que hospitalizarse. Entonces el manejo hospitalario va con beta-latánicos más macróleos, como les había mencionado. Y eso creo que es todo. ¿Algunas preguntas? ¿Han estado todo claro? Hicimos con algunas preguntas también para que más o menos vean cómo se va desarrollando eso. A ver, y la en Joel, dime. Las neumonías generalmente solo van a presentarse en menos de los 15 días. Pero, ¿en qué ocasiones puede llegar a verse mucho más? ¿O es alguna otra etiología la que puede causar una neumonía que dure o que se presente en un tiempo más prolongado? Bueno, generalmente si es más tiempo prolongado ya vienen con algunas complicaciones, pueden venir, ¿no? O sea, si es una neumonía bacteriana de mucho tiempo de evolución, quizás ya estés hablando de alguna complicación. Por ejemplo, un paraneumonio complicado, un MPM o un absceso. Quiero que se acuerden de algo. Antes de la era antibiótica, antes que se descubrieran los antibióticos, ¿cómo se curaban esas neumonías? Había que dejar que el cuadro se autolimitara por sí solo. Algunos pacientes se morían seguramente, sí. Pero otros también el cuadro se autolimitaran. Tus mismas, digamos, inmunoglobulinas, hacían finalmente que el cuadro, digamos, ya no se extienda más ese tiempo. Entonces, si tú dejas, digamos, evolucionar a una neumonía, en más o menos dos a tres semanas, normalmente el cuadro sin complicaciones sería autolimitarse. Si tú ves que el cuadro está pasando más de dos, tres semanas, tendrás que pensar en que ya tiene algunas complicaciones, probablemente. Puede ser un paraneumónico, un MPM, un absceso pulmonar. Es bien difícil que una neumonía sin complicaciones se extienda más, puede, dos, tres semanas. Bien difícil. Ya, si se ha extendido más es porque debe tener alguna complicación. Ya no es el paraneumonio complicado, MPM, por ejemplo, absceso pulmonar. ¿Otra pregunta? A mí me ha hecho una pregunta bien hecha. Dice, ¿cuándo se rota a mero banco? Bueno, mero banco, meropenien con mancomicina, rotamos cuando tenemos pacientes con neumonías intrahospitalarias. O cuando tenemos pacientes con neumonías, con cestreasona, macrólidos que están hospitalizados y después de tres, cuatro días no hay respuesta a eso, tenemos que pensar en gémenes resistentes. Se da esa combinación. Tienes que valorar bien a cada paciente que ha antibiótico lejado. Si solo banco, si solo mero o ambos. ¿Ya? Lo dejamos entonces cuando sospechamos de gémenes que pueden complicar al paciente. Más a nivel, en resistencia sobre todo, sospecha de. ¿Alguna otra pregunta? ¿De cuadro clínico, de cuadro radiológico, manejo antibiótico, diagnóstico? ¿Otra pregunta que tengan? ¿Otra pregunta que tengan? ¿Ningúnas preguntas más, chicos? Es una frecuente, bastante común también. ¿Preguntas? Los virales, cuando son neumonías atípicas, en general atípicas, como micoplasma, clamía, legionela, virus, virus, generalmente son bilaterales. Virus es en ambos lados. Cuando es por un germen, una bacteria, general es en un solo lado. Salvo que sea, por ejemplo, ¿qué gérmenes creen que me da compromiso en ambos pulmones? Esa filo coco aureus, por ejemplo. Le dije que bajaba por vía hematógena y se sembraba en ambos pulmones. Esta filo me da compromiso bilateral, por ejemplo. Pero los gérmenes, luego lo general, me dan en un solo. Una bacteria, ¿no? Virus es el compromiso en ambos pulmones. Bilateral. ¿Qué gérmenes creen que me da compromiso en ambos pulmones? Acuérdense, para que revisen el concepto, chicos, no se olviden, neumonía no resuelta. ¿A qué me refiero con eso? Son pacientes que parecían neumonías, se curaron de la neumonía, entre comillas, pero el infiltrado aún persiste. Y hay algunos puntos que tienen que saberles. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Sí, Maylon. Hay una cosa, ¿qué hay de las neumonías causadas por Moraxella catarralis? También están dentro de las causas más frecuentes. En algunas series, la ponen como la segunda causa más frecuente. Moraxella catarralis, sobre todo, se presenta en exaservación del EPOC, de bronquitis crónica. Ahí, sobre todo. También está. No es la causa más frecuente. Puede ser la segunda, tercera causa, dependiendo de la serie que tú leas. Pero, sobre todo, Moraxella se va a presentar en ancianos y en pacientes con bronquitis crónica. Es una causa también. Acuérdense que el diagnóstico de neumonía, lo que tú no buscas es aislar al germen. Tú buscas la clínica y la radiología. Tú buscas aislar al germen en pacientes críticos. En críticos. Por lo general es clínico, radiológico. Y esa combinación, ceftria-claritro, ceftria-citro, me cubre, me cubre, neumococo, Moraxella, micoplasma. La mayoría de germen. Es un germen que sí se piensa, pero no es el más frecuente. Dependiendo de la serie que leas, tal vez se hubo una tercera, cuarta causa. Pero más común en ancianos y en pacientes con bronquitis, Moraxella, catarras. Otra pregunta. Otra pregunta, chicos. Otra duda que tengan. Listo. Entonces, no hay más preguntas. Espero que hayan entendido. Dejamos ahí todo. No vemos más adelante en alguna clase que tengamos. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias.